¡Suscríbete! Nos preparamos para vivir, sentir y disfrutar de una Copa del Mundo. La presentación argentina, aquí en Texas Sports, en el 2 de Catar, en este estado impurente, en el escenario donde será la finalísima de esta Copa del Mundo. A continuación, junto a Bielsa de Jair, junto a la Fone Bull, junto a todo el equipo de Texas Sports, nos preparamos para vivir una nueva ilusión, esta nueva ilusión, ilusión argentina de fútbol. La presentación argentina, llegando a las 13 horas, aquí en Qatar, una temperatura extraordinaria, magnífica. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.